Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay Que se calocó los nombres, ay, ay, ay Que estampados en el mundo Como cambia el calendario, ay, ay, ay Cambiamos donas de mundo, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que se calocó los nombres, ay, ay Ay, 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 ay Y la orilla del camino, ay, ay, ay Y lo cuatro bien marcado, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¡Suscríbete al canal!